en el gol exterior, por lo tanto Unión ya empieza a conceder un poco más a esa alternativa Va Facundo Chamorro para adentro doble, doble, doble cara dura Chamorro bien Facundo doble para Unión Toda, toda del 22 y créanme que no está loco es talentoso, hay conversión de Chamorro